Vale, a ver, estoy grabando un día después, aunque no me parezca, porque como la semana que viene no voy a poder jugar a nada, pues al menos tengo dos episodios ya grabados por sí, más adelante los tengo que resubir, bueno, resubir, no resubir, si no me entendéis, vamos, subirlos, vale, necesito otra blanca, perfecto, ya está, vaya ostión que la han pegado al pobre, eh, no, 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 hay uno, hay uno, hay un muerto, pues ya te salvo, colega, ya te salvo, ya te salvo, bueno, que, eh, amigo, te escondes o... Bomba, pues no está mal la escopeta, como yo recordaba, buah, buah, ahora sí que muero, ¡Uy, láser de función! La necesito, majo, ojalá te muera rápido, sin que hagas el rayo, porque haces el rayo y... y como te lo diría, me dejáis esconderme aquí un rato, vale, me quedé sin balas, no arriesgo, maja, no arriesgo, lo que pasa es que tengo que matarlos yo, porque si no mis soldados no lo matan, no sé qué sumo romano fece, me cago en vosotros, eh, eh, yo estaba protegido, eh, ¿desde cuándo se ha levantado? Vale, a ver cómo hacemos, porque me están rodeando bastante fuerte, tengo, tengo aquí un gilipollas, literalmente, perfecto, uno menos, hostia, tú, el brazo, chaval, de un soldado, creo que a Vars no le pueden matar en ningún momento, al menos no me suena a mí, a Vars no me suena a mí que se le pueda matar, así que no me preocupo por Vans en ningún momento, me preocupo más por los demás, que al menos hacen de tiro al blanco y me distraen un poquito a los soldados, que eso está bien, a ver, hay uno aquí atrás, ¿verdad? Es que lo sabía, tío, digo, hay uno ahí atrás, güey, ese grito, súper desgarrador, súper desgarrador, que justo, muere, que cabrón ese, ya, deja de adelantar, de tú, mira cómo, mira cómo, ahora, ahora escapáis, ¿no? Ahora escapáis, asquerosos. Ahora escapáis, ¿eh? Perros de, perros del demonio. Dejarme este sitio a mí, amigos. ¿Hay uno? Mierda, mierda. ¿Cómo no? El soplagaita es este, que está ahí arriba. Mierda, mierda. No, 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 tú no te mueres. A ver qué hay aquí. Escopeta, nada. Así no veo una mierda. Joder, qué buena el SPO ahí, ¿no? Ah, qué bien, desde ahí no puedo. ¡Uh! ¡Soldado! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Esta, esta pantalla mola un poco, ¿eh? Si no fuera porque me pueden matar, molaría. Molaría el doble. Me cago en vosotros. Tú no se te haces tan muerto como tres veces, majo. Vale. ¡Deja, señor vaso, hombre! Vale, vamos a coger esto que está aquí. ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde he dejado la... la pesada, la pesada aquí. Vamos a coger. Hostia, hijo, de verdad. Está pesada. Y voy a ir así. Sí, voy a ir así. Sí, total. Vale, enemigos. De verdad. El soldado... Esa... Uno menos, venga. Me van a matar porque he salido demasiado pronto. A ver... Aquí me suena que salían como... Los que disparan ese rayo potente. Es que no sé cómo llamarlo. Los goleats o como quieráis llamarlos. Vamos. Eh, ahí están. Ya está. Vale. No sé si les puede... Que eso sí que me acuerdo que hacía... Y hacía mucho daño. Vale, no se les puede romper la... O sea, cortar el brazo. Bueno, joder con las putas esquinitas, de verdad. Qué bien le he pillado a esa ahí. Eso es lo que quería. No vamos a arriesgar mucho. Que ahora viene para allá. Vamos a eso. ¡Joder! Qué buena. Se golpearon... Se golpeó entre ellos. Dale, 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 dale. Venga, 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 venga. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vamos. ¡Mierda, justo! ¡Woohoo! No le maté, el timo. Un poquito más, un poquito más. Perfecto. El de arriba, tío. Ese cabrón. Ese que está ahí. Iba a decir, solo quedamos Vance y yo, pero no. Quedan dos soldados todavía. Aquí no había una plaza que se volvía súper loca, tío. Es aquí la plaza, ¿verdad? La plaza del desafío 6. Sí. Sí, 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 sí. Ahí está la plaza, la plaza del desafío 6. O sea... Os voy a contar una cosa muy curiosa, que es que en esta plaza se lleva a cabo el desafío 6 de este juego, que es lo más difícil de todo el juego. El desafío 6. Ni pasártelo en un modo difícil, ni pollas en vinagres. Pásate todos los desafíos. Pero el problema es que esta plaza, esta, te salían de todos. Que si te salían soldaditos de mierda, estos goliats, que te salían dos perros de esos escorpiones, te salían dos jefes finales a la vez, súper locos. En esta plaza, tío. Aquí no, ¿eh? ¿No? Pero en el desafío sí, sí. Yo no lo hice nunca. Lo hizo mi tío por mí. El puente está levantado y no hay quien lo mueva. Vais a tener que encontrar los controles manuales que están al otro lado. ¿Por qué me mira a mí, así? Boom. 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 No lo imaginaba. Me recuerdan un poco a las ametralladoras de Matrix, ¿no? Chao, para que no te escapes. Bueno, pues esto era el desafío 6. Toda esta zona. Nunca me la hice. La hizo mi tío por mí. Y el platino me lo saqué por mi tío. Vale. ¡Mucho cuidado con las fuerzas de la colonia! Vale. Había que usar de todo. Me acuerdo que todo lo que te encontrase en el escenario y como te quedaras sin balas. ¡Oh, Dios! Como te quedaras sin balas. Que me acuerdo cuando mi tío se quedó sin balas. Y no lo hago, ¿eh, Gerai? No lo hago. Y yo en plan, que sí, hombre. Confía en ti. Confía en ti. Y al final se lo hizo. Hizo. Y me acuerdo que estaba... Ya no le quedaban balas. Estaba así. Estaba saltando así. Apuntando así. Haciendo todo esto. Y de repente se queda sin balas. El enemigo le persigue. Está así todo el rato. Se da la vuelta y le hace... ¡Eh, popa! Y lo mata a un golpe. Vamos. ¿Dejó el mando? Bueno, ¿dónde tengo que ir ahora? Que me he distraído. O sea, no me acuerdo. ¿Qué has dicho que hay que hacer? Que me he distraído. Ah, vale. No cargó el... Vale. Pero, ¡oh! ¡Qué recuerdos, tío! Se lo hizo tres veces. Se lo hizo para él. Se lo hizo a mi padre. Y... Y se lo hizo... Se lo hizo... Me lo hizo a mí, vamos. La... La esta. Porque... Tiene tela, de verdad. Tiene tela. Ese está hecho. Eh, gilipollas, ¿por qué? Vale. ¡Eh, mierda, mierda! Que pensé que era un soldado mío. No es mentir. Pensé que era mío. Vale. Con cuidado, ¿eh? Te quiero coger esa mejora, tío. Va a ver. Casi los había matado ya, ¿sabes? Oh, tío. Justo... No me jodas que se va a poner balero. Vale. Dale, 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 dale. Y muere. Vale. Quiero esa mejora. Perfecto. Tres minutos. Perfecto. Abro las puertas de la terminal. Conecta con la autopista por el otro lado. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y aquí estoy viendo... Aquí estoy viendo algo verde. Vale, Franco, tiradona... Este no me ha dejado nada, ¿en serio? Vale. Voy a cogerlo. No, 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 no. Es que antes... Antes de... Vale. Eso, dejo esto ahí. Vengo por aquí. Sé que lo he dejado por aquí, nada más. No. Ahí está. Ahora hago esto. Y me llevo lanzaguetes. Qué bien me lo tengo yo pensado, ¿eh? Qué estratégico soy. Soy muy listo. Y nunca sé por qué nunca he probado los exámenes. Venga, vamos, gente. Espera. Eh, eh. Quieto. Quieto. Vamos ahí, ahora sí. ¿Estáis preparados, gente? La lucha de vuestra vida. Vale, yo me adelanto. Vale, peña. Hostia. La sé cortarte, chaval. Noob. Me encanta el wallpaper de fondo. O al menos ese de fondo. Eso, eso es un wallpaper. Se nota muchísimo. Ya le dirá. Ah, se parece a Final Fantasy VII. Prácticamente porque ese edificio está traspasando el suelo. Pero bueno. Vaya, voy a cargar aquí. Nope. 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 No eran verdes. ¿Por qué ahora son azules? Bueno. Vale, ¿qué hay aquí? A mi entrada pesada. De asalto. Vamos a coger esta por la otra. Si me ponen esta aquí es porque va a salir para cortar cabezas. Seguro. Vale. Te pille. Uh, mira, a ti también te pille. Es que esa lucecita roja que tenéis en la cabeza, niños, no os ayuda, eh. Hala, ya está. Mierda. ¿Qué? ¿Querías lanzar una granja desde ahí? Pues va a ser que no, majo. Es raro, no ha salido un goliath. Ahora es cuando sale y me tendré que callar. ¿Un Tegoyo? ¡Un Imperial! ¡Star Wars! Ahora sí que es Star Wars. Esto es muy parecido a un Imperial, eh. No lo vi, pero se parece muchísimo a un Imperial, macho. Dos metros. ¡Jajaja! 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 Si no os mato con esto, los de la nave estarán diciendo, si con esto nos matamos, es que somos mancos. Directamente. ¿Solo han sobrevivido estos dos ahora? Ese es el futuro jefe de la pantalla. ¡Hostia! ¡No tengo más opción! ¡No tengo más opción! ¡Agarraos bien y mirad al frente! ¡Luego volaremos esos escombros! Que ir rápido, porque si no... Creo que la parte de atrás acaba rompiéndose, eh. Así que tengo que andar con ojo y rapidez. ¿Ya? Tío, no hay más. ¿Alguien me destruye esto de aquí, por favor? Ah, vale. Hay un puto soldadito ahí en el fondo, que casi no lo veía. Y no sé si eso también cuenta, pero no viene, tío. Bueno, que alguien destruye esto de aquí. Hola. Hello. Vaya. Eso. ¿No es lo que querías? O sea, a mí sí que me gustaba la idea. Ahora, que ellos corran como puedan. No, 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 no. No, 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 no. Me adelanté demasiado, me adelanté demasiado, me adelanté demasiado. Gracias. No, no consigo destruir eso ¡Voy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No, no, 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 no! Ese soldadito salió, pero por los pelos, ¿eh? Ahora es cuando debería caer el poco cachito que estaba el soldado ahí En plan cómico, ¿sabes? Muerte cómica ¡Sin controlar el espacio aéreo es demasiado peligroso! ¡Usa el monorraíl cerca de su posición! ¡No! ¡Nos vamos volando! ¡Yo voy en el monorraíl! ¡Tú y tus malditos caprichos! Es que él confía en Elena Porque, ya sabéis Ahora sí Ahora no me equivoco En el monorraíl Hay que llevar la fracotiradora Y matar sin que te vean O si no, estás muerto, literalmente Tío, macho ¿Qué clase de imperial es eso? Porque es más gordo que otra cosa Porque, bueno, para volar es lo que necesita Pregunta de millón Dos minutos Eh, solo pregunta de millón Vale, voy a hacer esta pantalla, ¿vale? Esta pantalla y a ver cuánto Voy a necesitar todo Todas las francos así que no los voy a gastar Es que los voy a necesitar Este modo 12 balas, tío Solo me han subido Tienes que romper los focos Para que no te descubran Te los he marcado en el radar Vale, haz que vaya más lento Así podré disparar mejor Ya no puede ir más lento Joder, hija, de verdad Pero no debería haber un rifle con silenciador Será mejor que tampoco te oigan Ese es el problema Ese es el problema Que ahora solo tengo 12 disparos Eh, yo le he dado, eh No me jodas, ¿qué le he dado? No, enemigo inutilizado Oh, es verdad Se ponía así, enemigo inutilizado Ese ha gritado más que otra cosa, eh No me jodas Cinco balas Cinco balas y todavía queda, eh Para llegar Vale, ahí está Mira, mira Eso es lo que nos ataca Y nos puede joder vivos O sea, yo no es por nada Me alegro de que haya gente conmigo Pero, ¿queréis callados? Porque nos están escuchando O sea, ¿gritáis más? Que nos están escuchando Y yo me he quedado sin Voy a quedar sin balas Tres ¿Alguno me ha dado balas de fracotiradora? Nope ¿Nadie? Vale Por nadie No puedo usar ninguna otra Porque si no hago ruido ¿Cuánto sube? A cinco mil No, espera ¿Eso qué es? O sea, cien No, uno o cinco Vale, ha venido uno de esos Hostia, tío, es verdad ¿Este cómo le doy ahora? Es que no me acuerdo Si hay que darle luego O ahora Bien hecho El enemigo está volando En Circulatus 6 Dispara desde la parte de atrás Sam, han lanzado un misil Tienes que destruir esos focos Eh No me queda otra Eh, ya estoy muerto Pero es que no les veo Es lo que pasa ¡A tomar por culo todo el mundo! Ahora sí que muerto Vale Silencio Vale Eh, perdona Bien hecho, Sam Bien hecho, Sam ¿Dónde está? ¿Crees que hay arte, tío? O sea, gritas más que nadie, eh Vale, a ver Había otra por aquí Había dos aquí Vale, pues acaso Bien hecho, Sam Ni se han enterado ¡Oh! Menos mal Menos mal Porque Esta Esta es muy asquerosa Ya está, venga Me voy a llevar Esto aquí ya Hay algo que bloquea el camino Han debido colocarlo Los cierre enemigos Pues usemos explosivos Qué remedio, ¿no? Pero no puedo pasar por el otro lado Yo quiero pasar ahí, eh Aquí hay uno, eh Es que lo sabía Lo había visto ¡Hostia! ¿Cuántos vienen ahí? Vale Vale, perfecto La mejora te la voy a dar a ti Vale Pero el otro lado Ah, tengo que subir, ¿no? Por cojones Aquí arriba hay uno, ¿no? Sí, mira Sabido que aquí arriba Muy bien uno más Vale Pero vosotros Que a mí me podéis venir con Aquí con la chulería De querer matarme El que viene con chulería A mataros soy yo Que es distinto Pero bueno No, no, no No, no, no Sí Vale ¿Hay uno más? No Sal Vale A ver ¿Dónde están, tío? Ah, están en el otro lado Y ahí decía yo Que raro Que no les veo por aquí Veo que disparan Bueno Vale ¿Me dejáis subir? Muchas gracias Vale Aquí ya no hace falta La francotiradora Uy, qué bonito, ¿verdad? Es precioso Es Creo que terminamos La planta Eh, ahora Perfecto Y así lo dejamos aquí Vale Vale Pues lo vamos a dejar aquí Eso es medio horita Lo vamos a dejar aquí Y nos veremos Pues en el próximo episodio ¿Vale? Yo ya he grabado Todos los episodios Así tengo este preparado Eh, pregunta de millón Bueno, no pasa nada Iba a decir Pregunta de millón Pregunta de millón Pasó lo que pasó Eh Se me olvidó quitar La segunda pista En los dos episodios No pasa nada Porque tampoco estaba subiendo El volumen de ninguno de los dos Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!